Preguntan camaradas que como, que tienen tarams, que si es obligatorio, me dicen, hey, me conviene comprar un epicentro, no, le dije, todo depende, le dije, si, porque me dicen, oh, pues que escucho este tipo de género, que salsa, que, que, que rap y que no se que tanto, le dije, mire, te voy a ser sincero, yo no estoy diciendo que no compres uno, pero, para ese tipo de género que me dices, que me comentas, suenan mejor, ah, sin el epicentro, le dije, pero, cálate, para que no te la platiquen, y así te quitas de duda, y así quedó, no, pero, yo les voy a, los voy a, poner aquí como le hacía yo, cuando no tenía el epicentro, como lo trabajaba, yo lo que hacía, de cuenta, empezaba a tocar la música, le empezaba a subir, no, como el 20 algo, así, en abajo aquí, porque, no se sabe, ponía la cumbia, y lo que hacía era esto, obviamente lo tenía, no tenía el epicentro, y lo tenía donde dice, sub out, me iba aquí, a función, la presión, está bien fácil, nomás le presionaba tres veces, una, así, una, dos, y ya, y aquí le subía, en vez lo dejaba en cero decibeles, en vez, más, más, más tres, más cuatro, más seis, dependiendo, en veces depende si tenía mucho bajo el rap, lo que sea, menos cinco, menos tres, así me la llevaba, y luego, 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 ya le quitaba, y le subía, ¿por qué? porque los tarams, no tienen, pues, como control de este, volumen de bajo, y así, así me impuso, y yo me acuerdo que hace mucho, me instalaron un sonido, uuuh, añales, añales, un compa, un conocido, me hizo el padre, me vendió unos samples, él le dije, no le conectaste el cuadrillo, y me dice, no lo ocupas, y yo dije, ah, que mamón, no, pues es que en sí, no, no, no se ocupa, pues si tienes el volumen, es más fácil teniendo esto, pero es opcional, como les digo, y ya, después me puse así, sin el control, miren que rápido me movía, ah, que ocupo, que ocupo darle volumen y de volada, ya, le quitaba, falta como que se le pegó el boltoncito, porque como que le cayó un líquido, pero miren, le subía la cumbia y de volada, nomás, es decir, ya está bien, así, y así, y ya le subía, pero le presionaba, y así, no, que le bajaba, lo contrario, y lo le daba para atrás, y ya le subía, o le bajaba, no, que quiera más bajo, que pasa cuando lo tenemos así, muchas de las veces, las canciones son desigualadas, a que me refiero con desigualadas, como pueden poner un disco, un USB, que unas tengan mucho bajo, otras, cuando se termine la canción, la que sigue, tenga menos bajo, entonces lo que pueden hacer, pueden subirle el volumen, a un volumen que digan, aquí vamos a estar cotorreando, ahí en un lugar, con la cotorreada, no, con los camaradas, le suben como al 20, al que le suban, hay gente que le sube el 3 y se le escucha muy fuerte, dependiendo, hay gente que le sube el 20Q, les al 28, entonces lo dejan en un volumen por el 25, sería más o menos fuertecillo, no tan exagerado, entonces lo que hacen, ustedes le ajustan más o menos al bajo, que se escuche más o menos fuertecito, donde crean que todas van a oírse más o menos igual, ahí lo dejan, obviamente que va a cambiar, pero aún así va a mantener bajo, pero algo acústico, no algo saturado todo el tiempo al mismo volumen, es lo que pueden hacer, en el epicentro, lo que hace, como yo que escucho purasoles, pues le ajusto, es casi parecido, pero todas me las realza, hay otras que si se oyen un poquito más, hay veces que también se oyen un poquito menos, pero con el procesamiento, es así amigos, no hay otra cosa, yo lo tengo trabajando en 80, porque de otra manera, si yo lo bajo, si yo bajo los hertz, así, ahí pega como que el bajo natural, como cuando no tienen epicentro, pues ahí es para las voces, pero ahí es para que la voz entre como más bajo, pero yo lo hago, como agarro la señal de los medios, yo lo dejo ahí, porque entre más le baje los hertz, van a sentir como que pega más, pero me arronca más el bajeo, entonces entre más yo le filtro, como yo lo realzo con esto, y ya lo tengo cortado a 80 hertz, se oye bonito, se oye clarito el bajo, de otra manera, se escucha muy arroncado, muy cuatrapiado ahí, por eso yo lo dejo en 80, ya con el volumen que le doy de compensa, y luego más los 80 hertz que yo lo trabajo atrás, esto es muy diferente al del amplio, por lógico, ahí suena bien, y ya entonces ya le subo, entonces muchos dicen, pero es que le subo y se oye muy bajito y está todo, pues sube más volumen a la ganancia del bajo, al amplificador del bajo, pero es que ya está todo, pues no pasa nada, es que tienen que saber esto, muchas de las veces, muchos dicen, no, que los amplis nunca se deben de subir a todo, es correcto, porque entran distorsiones, sí, pero acuérdense amigos que aquí está la compuerta, ustedes le pueden subir, que no lo recomiendo, pero si es necesario y lo ocupan, aunque no tienen de otra, pues si hagan o no tienen de otra, pero yo le puedo subir todo el taramp, está el de 3000, pero no está todo, porque aquí yo me encargo de qué tanta frecuencia voy a abrir, aquí está la red, es como la mezcladora esto, ustedes le pueden subir todo al amplio, al power, pero está el main acá, está la ganancia, y ya llega al 0 decibeles, al 0 decibeles, perdón, entonces, no está toda la compuerta abierta, está abierta en el ampli, pero aquí está retenida en las compuertas de la mezcladora, pues, no tengan miedo, ¿qué es tan importante? ¿qué es mejor? ¿trabajarlo al 100% o al 80%? miren, un amplificador nunca es bueno trabajarlo al 100%, siempre un 70, un 80% como máximo, pero hay veces que ocupamos de demás ganancias, pues ni modo, no tiene por qué pasar nada, no, pero que la distorsión, mucha gente se estresa amigos, pues, ¿por qué? es que en el dyno, es que en la computadora, me entra que marca distorsión, yo he mirado que hay amplificadores que clipean amigos, pero los amplis están sonando bonito, limpio, mientras esté todo bien conectado, no tiene, ahí está, yo no estoy diciendo que los tengan clipeando todo el tiempo, pero no tiene por qué pararse el amplificador, ese nomás es el indicador, no tiene por qué entrar a distorsión, eso es nomás una señal que, pues es así amigos, ellos, la gente que, los ingenieros que hacen esos amplificadores, los modulan a que a cierta frecuencia, a cierto rango, les marque como que, ah, está distorsionado, probable a lo mejor les está avisando, y todavía no está la distorsión, simplemente como para que eviten un daño, yo lo pienso así, yo he trabajado amplificadores así, clipeándolos, ahí he trabajado amplificadores sin clipeo, nada, y no tiene por qué, no se tiene por qué parar ni apagar, yo creo que cuando se pagan, es porque están bien calientes, o se están saturando, o están, las, el homiaje lo están, es incorrecto, pero ahí por clipear, yo no, no he sabido que, que se puedan dañar, es sabido que se dañen amplificadores de poder, por pocinas muy chiquititas, ¿me entienden?, ya sea de fiesta, de caraudio, pero no me crean, como les digo, ustedes investiguen también por su cuenta, yo les estoy hablando, base de todo lo que hablo, es base de mi experiencia, nada más, pero si, esto del caraudio, es de nunca acabar, nunca se va a terminar de aprender todo, nunca, nunca de los nunca, este, pues saludos, y bendiciones, a todos, muchas gracias por el apoyo, amigos, se les agradece, nada más les quería platicar eso, yo sé que a muchos les gustan los videos, yo sé que a muchos no, pero pues al que les gusta, muchas gracias, se les agradece, y y y y y